¿Qué pasa Pedro Antonio? ¿Cómo andas? Fuerte abrazo para ti, para toda la gente que nos acompaña, también para Máfer, un verdadero placer estar acá en el Estadio Jalisco para este partido, muy floja la entrada. Y Víctor Manuel Bucetich, Hugo Salcedo. Don Camilo Vargas en la portería, dispositivo estratégico con Hugo González en la portería, Sánchez, Esquivel y Jair Díaz como zagueros centrales. Y aquí está, levantando el brazo Daniel Quintero Botrón, dice, háganla señores, jueguen, empieza el partido, regístrate ya, viene volando la pelota, ¿hacia dónde? Golpe de cabeza, nada, termina cayendo ahí, ¿a dónde le quedó a modo el tiro? ¡Gol! Directa en la pelota detenida, y aquí vamos a ver exactamente si estaba o no estaba en posición de adelanto Esquivel, para mí es gol, para mí Jerem Márquez que está tirado, lo habilita, ya está haciendo. En la jugada anterior pudo haber marcado una falta y dio la continuidad para que se desarrollara esa acción. Cobra el tiro de esquina, ahí, el hueso, el remate, está tapando, Hugo, vaya manera, Sánchez. Y aquí estamos viendo justamente lo que señalábamos de la pelota detenida, directo al travesaño, seguramente se sigue cimbrando el metal, ya no tenía por la fuerza. La portería de Mazatlán, vaya jugada que acabamos de ver, en esta cancha del Jalisco, y tiene el Atlas otra vez la oportunidad, quiere ya encontrarse con el gol, es Raiful, es Raiful. Cantidad de imprecisiones, jugadores que no se logran asentar, equipos que no tienen realmente peso ofensivo, y por eso el 0x0 es un resultado que le queda perfecto a lo que hemos visto, más allá de esa gran acción en la definición espectacular de Mateus Doria, que lo veíamos en una de las repeticiones que hace instantes observábamos, no estuvo ni cerca de pegarle con el empeine, fue con la espinilla prácticamente donde tiene la espinilla, con eso le terminó conectando el brasileño. Sí, se hubiera sido un golazo, esta es buena de Mazatlán, dejó Pizarro, otra vez con Sierra, de atrás al centro, vaya rescate de Murillo, disparo, y otra vez se viene cayendo un hombre, y la tiene, Cabilo. La vuelve a ganar Jeremy, Doria la vuelve a rebotar, hay que ir por ella el Gary Saldívar, en esa zona trata de salir jugando, se equivocó Aldo Rocha, la está recuperando Mazatlán y la puede hacer crecer, en esta jugada disparo y Cabilo. Protegiendo la pelota, consumiéndole el reloj, ya estamos en los cinco de agregados, y aquí se termina, se termina la primera parte, cero por cero, hay algunos abucheos en el Jalisco, señores, pero nosotros regresaremos con más los comentarios, al medio tiempo, en esta transmisión, no se muevan, cero, cero, Atlas y Mazatlán, hágalas, señores. Para quien dice el segundo tiempo, esperando que tengamos goles, ahora sí arranquen ya, los segundos 45 minutos, se arranca este segundo tiempo. Y ya van a poner entonces la pelota en circulación, con Hugo González. La vista la va pidiendo Fulgencio, sigue Murillo, arranca y va, nadie lo detiene, sigue Murillo, salió de tres, ley de la ventaja, atención Rivaldo, le pegó de zurda, las manos de Hugo González. Esas etapas en Guadalajara, después lo que sucedió con el Inter de Miami, lo que pasó allá en Grecia, así es que vamos a ver si en algún momento en su regreso a Liga MX se logra consolidar. Ojo que intenta, por acá Aguirre, metiendo el cuerpo, mete el taco, Fulgencio, servizo, primer palo, que atajada. Otra vez Doria, pero nuevamente la pelota no pudo terminar en el fondo de las redes. Salcedo nos siguen escribiendo de Monterrey, y se apoyan a mi hermano Francisco, el Junior, vamos, mañana ganan mis rayados. Está viendo esa previa porque hay que recordar que se acaban de enfrentar en un partido de preparación allá en Estados Unidos y ganó Monterrey. Ojo, viene Fulgencio, servicio, a primer palo, el remate. Ya lo hace, tocando para Esquivel, y ahora ganó, atención con esta, mirá, Camilo, junta, remata, fuera. Qué atajada de parte de Camilo, espectacular. Gracias al pago anticipado, descarga la, empieza a ganar en grande con Play Do It. Para que se disputa el medio campo, cierra la pierde, recupera bien, justamente García, primer pelota que toca, primer pelota que pierde, García vuelve a intentar, el balón que va dividido, Jeremy Trava, acaba recuperando bien Cruz, jugó para Murillo, tiene espacio, atacan tres, defienden tres, esta puede ser Murillo, valoración costado, tiene que terminar en gol, para Camilo Vargas, para Camilo Vargas, Aguirre, tocando para Cruz, puede arrancar a Hulk, lo hace Hulk, atención, continúa Hulk, no encuentra a nadie, prefiere en corto, y ahora sí, García le pegó a la atajada, pierde la pelota, arranca Nico Benedetti, a ver si lo puede, por acá ganar en el Mazatlán, la pide Colman, Benedetti, tocando hacia adelante, Rubio, fácil para Camilo, después la saca de manera, extraña, el balón que va, de nuevo a Salmedo Campo, acá la tiene Meraz, la puede colgar, prefiere en corto, la hace la pasada, Colula, acá lo quiere ganar en el Mazatlán, Colula servicio hacia atrás, esta es Benedetti en corto, Colman, Marcela, la mandó por afuera, era la victoria del Mazatlán, Sancedo, sin duda, en una de las últimas jugadas, cuando se libera muy bien, por esa banda de la derecha, Colula, se acabó el partido, Atlas y Mazatlán, empataron 0 a 0, y ahí está el sentir de la misión, partido flojito, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, querido Lalo, me da mucho gusto saludarte, buenas noches a todos, va con Usain, Montes, Clara, y Oliveros, jurado, para Vecino, Arce y Garnica, para Adela, del señor Osorio, a ver cómo los acomodamos, hoy lo intentamos de esta forma, con Toño Rodríguez, con Rafa Fernández, Unai Bilbao, es muy difícil descifrar, como decía Marc, realmente lo que pasa con él, señoras y señores, vámonos con la primera mitad, empieza el partido, y tú también empieza a pedir gratis, realiza con el servicio para Domingo Blanco, el toque de nueva cuenta para el colombiano Rivera, aquí viene con este servicio, en el intento para Kevin Castañeda, que hacía la pinta, parecía un contacto a las afueras del área, no, es dentro, dice el árbitro. Salvo lo que ustedes puedan revisar en el monitor, compañeros, acá de primera instancia, me parece que efectivamente, es irrefutable, incluso apenas se va a poner de pie, el jugador de los Xolos, y ahí siguen tratando de convencer a Donahí, que vaya al VAR, veremos qué decide el Silvano. es que está sobre la línea, no, y la línea es área, entonces. Está sobre la línea, y entonces es penal, mira, ahí va con todo, creo que él va, híjole, llega un poquito tarde, aunque le pega la pelota abajo, míralo, ahí le gana, él gana el balón o no? No, 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 Oliveros nunca toca el balón, nunca toca el balón. Así es que viene la oportunidad para abrir el marcador para el conjunto de Xolos, la concentración del capitán del cuadro fronterizo, que está listo para sacar el disparo, gol, gol, gol en el 1 por 0, con Telcel tienes el fútbol en tus manos, les digo que es un especialista, este hombre no lo distrae absolutamente nada cuando ejecuta los penales, tiene un gran récord con este conjunto de Xolos, ahí está Cristian Rivera haciendo su cuarto gol en el actual torneo, y ahora aprovechando esta oportunidad que además es un gol por México, gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos, gracias todo esto a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN. Y en esta acción lo vemos clarísimo, adivina muy bien un Zahine, incluso intenta... mira cómo reciben al fútbol en la jornada 12. Yo por eso lo voy a ir a ver a... ahí donde va a ser el gran premio. Aquí viene una acción donde se pide penal para el Necaxa y el árbitro, el árbitro lo está señalando a Donahí Escovedo. En este torneo una asistencia, vamos a ver qué es lo que va a hacer con la zurda, así en Selmo. Parece que es paradela, se quitó para vecino, tenía en primera instancia él el balón, aquí va a venir el disparo... ¡Gol! ¡Gol! ¡El empate de los rayos ha llegado! Pues sí, paradela final de cuentas, toma el balón para hacer su tercer gol en este torneo. ¡Gol! Contencel tienes el fútbol en tus manos. Ahí está ejecutando también con gran tranquilidad. Es un hombre extremadamente eficiente para que esto se vuelva también, señores, en un gol por México. Gol por la salud que beneficia con 15 mastografías. A mujeres de bajos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y TUDN con razón le fue a quitar el balón a Palabés. Miren a Zúñiga, aquí viene con el servicio, el balón retrasado, el disparo y se está salvando. El Necaxa en este disparo por parte de Kevin Castañeda. De San Luis llega en el ascenso, asciende con el equipo, viene a Aguascalientes, regresa a San Luis, regresa a San Luis, y acaba de llegar ahora. Ahí se pedía falta sobre Arce, la tiene Zúñiga, dejando para Kevin Castañeda, que saca el disparo y el gol. ¡Gol! Gol de Xolos, el 2 a 1 por parte de Kevin Castañeda. Gol contra el cel, tienes el fútbol en tus manos. Agarra mal parado a Ezequiel Unzahín, no puede atacar el balón de buena forma. El balón sube y baja, se incrusta en la portería, para que vuelva a tomar la ventaja. El equipo de... le está ganando 2 por 1 a los rayos del Necax. Hacemos una pausa, y volvemos de inmenso. En el terreno de juego, que es exactamente Efraín Álvarez. Vámonos con la parte complementaria, arranca este segundo tiempo. Todos los servicios, y evitando, mira, ya se le fue. Ya se metió Monreal, Monreal con el disparo, primer palo. El balón que impacta en la parte baja del poste. Escar, precisamente, no era Domingo Blanco, él ya está afuera. Ahí el hombre que trataba de hacer la acción, bueno, pues se le terminó en esta gran oportunidad. Y se le acabó el espacio, ¿no? Si te lo tira a primer palo, logra pasar la... Para que pueda venir el cobro por parte de los Necax. Se acabó. Se terminó el partido. Víctora de Tijuana como visitante 2 a 1 sobre los rayos del Necax arranquen ya los primeros 45 minutos. Pero también empieza a pedir tu tarjeta de crédito o a la sin anualidad. Kevin Álvarez. La pide hacia el frente y Diego Valdés la puede bajar. Valdés se mete al área. Valdés levanta la vista. Espera a alguien. Le va a pegarse. ¡Andeja! ¡Fuera! Le pegó con la pierna derecha. Le pegó con la pierna. Menos hábil. La perdió Kevin Álvarez. Atención, solo Lozano nunca lo vio sordo. Prefiere abrir hacia el sector de la derecha. Atención, Villalba la pide. Le va a pegar directo a puerta. ¡Hay un desvío! ¡Fuera! Abra córner para Santos. El desvío se fue por un costado. Le pegó sordo ruso en el mano a mano. Kevin regresa. Sordo gira. Atención con esta. Le hacen la pasada. Toca en corto. Puede venir el servicio desde la izquierda de parte de López. Centro a segundo. ¡Palo! ¡Luis Ángel! Ha sido difícil para la América abrir a Santos. Y este partido es importantísimo que consigan la victoria. Viene Diego Valdés. Servicio elevado a segundo. ¡Palo! ¡Acevedo Vázquez! Otra vez. Acevedo acaba reventando el palo. El balón que va hacia adelante. Buena jugada de parte de Santos. Atención que viene Sordo. Van a acabar tres adentro del área. Sordo contra Kevin. Engancha Sordo. Le pegó de derecha. ¡Malagón! Otra vez. Gobea ¡Luis Ángel! Salvo algunos detalles en alguna jugada particular ¿no? Han tenido un buen accionar. Buenos recorridos. Cada pelota que va desde la banda en forma de centro salvo la de Guillén Hernández que entró absolutamente solo. Por lo general fue bien resuelta en el juego aéreo. Así que buen trabajo defensivo de Santos. Satisfecho o ilusionado con el cierre sobre todo con esa opción de peligro que generó vía Dilrosum y con el deficiente remate de Guillén. Juega Gobea la pierde y viene Jonathan. Atención a la América sobre el espacio. Jonathan toca en corto se acomodó muy rápido. Santos y Cervantes abriendo para Dilrosum a ver si lo intenta contra Prieto. Dilrosum le va a pegar de zurda. Dilrosum engancha. Sigue Dilrosum de zurda. Le pegó el contraremate Diego Valdés. ¡Gol! Hace menos trazo largo corta bien Israel Reyes Zendejas la quiere bajar lo hace bien Zendejas salió de uno pero no de dos Cristian Calderón lleva el balón va muy solo Calderón a ver que saca de acá Calderón levantó la pelota pide en falta el árbitro dice que no hay absolutamente nada se duele muchísimo Cristian Calderón y te llevas al rival también es una jugada de mucho peligro claro mi decisión es tiro libre directo tarjeta roja para el 1-3 está expulsado y viene expulsado además fue una entrada bravísima de parte de Ovea es lo que están diciendo acá está clarita la repetición es una entrada muy brava de parte de Ovea un alto riesgo de poderlo lastimar ni siquiera que le pega fuera de la cancha no, no, no está clarito el cambio de América el mensaje es contundente Julio nos confirma ahora la modificación adelante Julio se fue Jonathan Dos Santos con el número 6 perfecto atención la tiene Sendejas puede intentar la individual Sendejas le va a pegar Sendejas la mandó a la tribuna le pegó de derecha ahora saque de meta Diego le puede pegar prefiere filtrar Ilian pantalla Sendejas servicio Ilian Kevin el balón queda vivo Ilian acabó sacando la defensa Valdez Acevedo atacando la pelota le vuelve a cara Sendejas atención que manda el servicio ya Fairo se fue por un costado abriéndose la derecha con Kevin Álvarez puede meterle servicio Kevin en el mano a mano esperan tres adentro del área Cervantes la deja entrar Cervantes Acevedo estaba dando rebote se quedó con el balón van de nuevo para Reyes y este abre para Calderón pueden acabar hasta tres adentro del área servicio corto Diego Valdés le caen por atrás Diego Valdés quiere cubrir la pelota mantiene la posición sigue Diego Valdés manda el servicio el zurdo gol 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 ¡Gol! ¡Del América! Contra el cel, tienes el fútbol en tus manos. Para el América, por cierto, yo les cuento que registra se calienta Otto Dávila. Atención, Dávila, engancha a Dávila dos veces. ¡Dávila! ¡De zurda la pelota! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del América! Contra el cel, tienes el fútbol en tus manos. Disparo de larga distancia que después de un rebote le cae a Ilian. Y nada más la tuvo que empujar. Le pegó de zurda. Atención, espera Ilian. Diego ya levantó la vista. La puede colgar o mal de servicio. ¡Gol! ¡Gol! Para que después nuestro presidente de la liga se diga que somos la liga más importante en ese aspecto. Terminó el partido del Club de Fútbol América. Lo ganó 3 a 0. Pausa, regresamos. Y Ambriz en el medio campo con Ocampos, Sergio Canales, Oliver Torres y Germán Berterame en la delantera. Joaquín Pereira y Pizarro en la saga, en el centro. Gorriarán y Carioca en la recuperación de la pelota. O si el herrero a Juan Bruneta. El encuentro que divide a toda la Sultana del Norte. ¡Que comienza la fiesta! Tigres visita el Monterrey y toma la pelota. Este encuentro Fimbres dejando la pelota con Oliver Torres. Oliver abriendo con Erick Aguirre. Ahí está Erick recortando contra Lainez. Servicio para el remate, palo. Todavía después de atrás del disparo, gol. Gol. El joven Fimbres, el canterado del Monterrey. Con realidad. Y ahí está el Monterrey. Arriba, arriba en el marcador. Gol por la salud. Gol que beneficia con cinco quimioterapias a niños de escasos recursos. Para continuar con su tratamiento. Gracias a GNP Seguro, Fundación Televisa y TUDN. El club de fútbol Monterrey está arriba en el Clásico Regio. Gran jugada de radiado de Monterrey. Qué bien se proyecta Erick Aguirre. Que lo teníamos, obviamente, un poquito. Y Ocién dejó una pelota muy viva en el área al tratar de cortar antes que esta. Y dio lugar a todo lo que ya vimos. Vamos a ver esta pelota parada. El servicio. ¡Directo, golazo! ¡Gol! 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 Estás loco, Sergio Canales! Le fuiste directo, sorprendiste a todos. Y está 2 a 0 arriba en Monterrey. Con Tercel tienes el fútbol en tus manos. Este es el referente rayado. El mago del Monterrey. El jugador de clásicos. El que llegó en busca de cambiar la historia. Y viene 2 a 0 arriba el Monterrey. En este derbi 139. Gol por la salud. Y gol que beneficia con 5 quimioterapias a niños de escasos recursos para continuar con su tratamiento. Griego Paunovic ya cambió a Ociela y Lainez de banda. ¿Te dejo? Allá va Arteaga. Arteaga, servicio, segundo palo. Puede ser el tercero. Ocampo sale, Nahuel. Penal, 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 penal. ¡Penal! ¡Penal! Ahí está la repetición. Vamos a ver. Pero es muy caro porque saca la pelota para un costado. Y Nahuel ya no se puede frenar en la inercia en la que viene. Y se termina llevando por delante a Lucas Ocampos. Creo que es una clara falta, un claro penal. Si le mete, a ver, esta va a ser un poco más clara, Toño. Como que entre el codo y el cuerpo no toca la pelota Nahuel. Ayuda un poquito Lucas Ocampos. Yo ayer vi una jugada muy parecida en Cruz Azul Puebla que terminó marcándole penal al Guacho. Y esto significa que alguien del VAR dijo, para mí no es penal. Exactamente. Está aquí como nosotros, con la duda en el sentido de que está muy al filo de la navaja el contacto. Después de la revisión. La decisión es penal por zancadilla imprudente del número uno del equipo Tigres. Todos grabando, todos tomando. Allá va Ocampos, Ocampos contra el abuelo. ¡Pero gol! ¡Sensiñito Ocampos! ¡Gol! Ahora con Lainez. Atrasito con Carioca. Pisa la pelota y otra vez con Juan Bruneta. Servicio para el alta que pasa. El balón rematado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Tigres! Carioca con Diego Lainez. Lainez dejando para Kinojo con este es peligrosa. Servicio el balón en la zona de los rebotes. De atrás el disparo de Gorriarán. La tiene André Piel Gignac. Controla el francés. Gignac intentaba el servicio buscando Bruneta de cabeza. La pelota va a portería. Oye, el brazo está extendido. El brazo, sí. O sea, doblado, pero cubre una parte adicional al cuerpo. Cuando lo lógico es que los jugadores que están en el área, lo primero que hacen es meter las manos atrás. Después de la revisión, la decisión es tiro penal por mano del número 5, sin tarjeta. El francés contra el argentino. Sabandija contra André. Gignac en un estadio donde ha marcado 5 goles para meter totalmente a tiro. ¡Gol! 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 30 días o un mes y un día fuera de circulación por una facitis. Sí, el último partido fue el 18 de septiembre ante Juárez. Jugó 45 minutos y no ha desentonado. ¡El disparo de siempre! ¡Gol! 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 de la revisión en campo el jugador número 12 realiza el movimiento del salón con su brazo derecho tensión final tiro libre directo, favor de San Luis vamos a ver a Piero Quispe metiendo el servicio, Ergas con el centro y el disparo del chino por el gol de Pumas gol del chino por el segundo palo Piero Quispe acarreando la pelota, se mete al centro con marca encima, le quitan la pelota, dice el árbitro que nos vamos al descanso el árbitro está checando los últimos detalles dentro y fuera del terreno de juego para que este partido pueda continuar si pides tu tarjeta de crédito WALA ahorita se da cuenta que tiene que esperar un tiempo toca ya el balón termina este quedando abierto para Ergas ahora se ve aquí para el centro de Quispe como ha aumentado su nivel Quispe que gran centro le pone Quispe como con la mano le pone un caramelo mira este disparo bien lo termina de alguna forma rechazando y por supuesto que va generando una aceptación por el público y sobre todo lo que seguimos siempre al cuadro de los Pumas aquí el disparo el balón en el contra remate por parte de Bolí en el intento para el del costa de Marfil no sé si a la hora del disparo de Oliveira Bolí estaban fuera de lugar pero después no sé qué hizo ni disparó y ni cedió a San Lamos que estaba solo emerce aquí está este centro el remate del memote y el gol gol de los Pumas gol gol con Telcel tienes el fútbol en tus manos el tercero en la frente del Atlético de San Luis ahora bien respondiendo en esta rápida transición ofensiva en el trazo abierto que terminan dejando ahí para el servicio prácticamente solo a segundo palo para que el memote solamente tenga que generar el complemento y mandarla al fondo de la portería para que Pumas prácticamente esté sentenciando el partido este señor ese es un gol por México gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia sentenciando el partido este señor ese es un gol por México gol por la educación que beneficia con cinco becas de excelencia y lo que no hace en términos de efectividad ofensiva fuera fuera de ella sin embargo con la buena actuación las buenas actuaciones en el astras le da sustento total aquí viene la oportunidad para el disparo por parte de Benevendo ahí con la zurda aguanta en el fondo Andy Sánchez te lo checo ahorita pero me parece que ninguno viene el cobro de este servicio dejan ya para Galdámez Benja en el apoyo ahora Dourado con el remate de cabeza la exigencia es total para que venga el vuelo por parte de Julio González el árbitro dice que no hay falta que puede continuar la acción el trazo abierto para Leo Bonatini así la tratan de jugar los elementos del Atlético de San Luis aparece aquí Iker Moreno aquí el árbitro señoras y señores nos dice que se termina el partido victoria para los Pumas contundente 3 a 0 La Liga MX se vive en VIX disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma recuerda descarga el app de VIX y no pierdas detalle de La Liga MX peace